¡Música! Buenos días y bienvenidos. Vamos a comenzar la segunda mesa de Aula Invertida. Dado el problema de tiempos que suele existir en este tipo de actos, vamos a tratar de ir con cierta celeridad. La primera ponencia la tiene doña María Espadas Mateos, sobre Aula Invertida en la Asignatura de Diseño, Intervención y Evaluación de la Actividad Física y del Deporte para el Aprendizaje de los Estilos de Enseñanza en Educación Física. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid por la invitación a estas jornadas para compartir nuestras experiencias. Y, bueno, yo vengo en representación de un grupo de innovación educativa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y el proyecto que nosotros hemos llevado a cabo lo hemos enfocado en la asignatura de Diseño, Intervención y Evaluación de la Actividad Física y el Deporte. El seleccionar esa asignatura para nuestro proyecto se debe a que el objetivo principal de dicha asignatura es formar al alumnado en un bagaje de conocimientos y competencias para poder desarrollar la labor docente. Entonces, bueno, pues pensamos que era el lugar idóneo para que los alumnos conociesen nuevos métodos de enseñanza que están surgiendo actualmente en el ámbito educativo, como es el caso de la clase invertida. Una vez teníamos claro el escenario en el cual íbamos a desarrollar la intervención, nos planteamos los siguientes objetivos. Determinar si realmente existían diferencias en la adquisición de los contenidos al utilizar el método de clase invertida o el método de enseñanza tradicional, elaborar nuevos materiales docentes a través del método de clase invertida y proporcionar nuevos recursos didácticos que permitan un aprendizaje autónomo al alumno. Para el desarrollo de la intervención, contamos con la participación de 94 alumnos y la intervención fue a lo largo de seis temas. Esos temas correspondían a los estilos de enseñanza que se utilizan en educación física. Esos 94 alumnos fueron divididos en dos grupos y los seis temas divididos en dos bloques, tres temas y tres temas. Pues bien, un primer grupo comenzó con el primer bloque, con clase invertida, y el otro grupo con clase tradicional. Posteriormente se intercambiaron las metodologías, de tal manera que el grupo que había comenzado en el primer bloque, con tradicional, cambió a aula invertida en el segundo bloque y el grupo que había empezado con aula invertida cambió a tradicional en el segundo bloque. Todos los alumnos, al acabar cada uno de los seis temas, tenían que elaborar o realizar un test de conocimiento sobre ese tema y la media de todos esos test es lo que nos ha permitido poder evaluar el conocimiento adquirido. Entonces, bueno, tras el análisis de los resultados, vemos que realmente existe una diferencia estadísticamente significativa entre el método utilizado y la adquisición de conocimientos, siendo superior en aquellos alumnos que utilizaron el método de clase invertida. Además, quisimos saber la opinión de los alumnos acerca de este nuevo método y les pedimos que cumplimentasen una encuesta de satisfacción. En esa encuesta de satisfacción destacaron como aspectos positivos del método que les permitía aprovechar más su tiempo y percibían que había una mayor adquisición de los conocimientos con el método de clase invertida. Y entre los inconvenientes, pues destacaron que requería de mayor responsabilidad y de mayor trabajo previo a la clase por parte del alumnado al utilizar el aula invertida. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. El siguiente trabajo lo presenta doña Rocío Cupeiro Cotto, también de la Facultad de Actividad Física y Deporte, el empleo en las redes sociales y los minivídeos educativos como medio didáctico para el desarrollo Flipped Classroom o Aula Invertida. Pues, si no es inconveniente, yo me voy a poner de pie, porque así puedo ver la diapositiva y no les doy a la espalda a ustedes. Y me voy a poner el cronómetro, que para eso lo llevo. Y así no me he puesto los cinco minutos. Y si puedo, menos, menos. Bueno, me uno a los agradecimientos del resto de compañeros, a la Universidad Política de Madrid, por permitir y, además, ayudarnos y promover este tipo de iniciativas que no vemos en las aulas. Por supuesto, también dar gracias al Grupo de Investigación del Laboratorio de Fisicología del Esforzo, que son los compañeros que hemos llevado a cabo este proyecto. Y, por último, también, y que no se me pase, al Gabinete de la Educación, que nos ayudó a hacer los vídeos que os hablaré aquí. Y, la verdad, es que es una pasada trabajar con ellos. Así que, muchas gracias, porque sois súper profesionales. Bien, os cuento un poco. En lugar de centrarme tanto en la transparencia, os voy a decir, nosotros teníamos un problema en dos asignaturas que damos desde el Departamento de Salud y Rendimiento Humano, que son Fisiología del Ejercicio, en tercero, y Kinesiología de la Ciudad Física del Deporte. Kinesiología es Análisis del Movimiento. La misma raíz latina que Cine o Kinépolis, que Movimiento, pues es la misma. Tenemos un problema porque las clases prácticas, que no es dar patadas a un balón, los de INER también hacemos otras cosas, que es analizar el movimiento, ver cómo el cuerpo humano funciona y cómo se contraen los músculos. Tenemos, en las clases de análisis práctico, hay un problema, que hay algunos alumnos que te siguen súper bien y te permiten llevar un report rápido, pero hay algunos alumnos que les cuesta un poquito más y cada dos por tres están preguntando. Y eso, año tras año, nos retrasaba muchísimo las clases prácticas. Y entonces fuimos el año pasado, unas jornadas, al año pasado o al anterior, unas jornadas que también intervino Ángel Fidalgo y dijimos, los vídeos educativos, los minivídeos es la solución. Entonces, ¿qué hicimos? Grabar minivídeos para que los alumnos, para hacer una aula invertida en la que los alumnos veían esos vídeos, que había vídeos iniciales en los que se les explicaba la parte básica del análisis o de los problemas, en este caso de fisiología del ejercicio, ellos los veían, los podían remolinar todas las veces que hiciesen falta, los podían ver todas las veces que hiciesen falta y luego en clase hacíamos más esos ejercicios, pero más avanzados. Por tanto, si cumplían lo que antes nos ha comentado Ángel Fidalgo de quien nos haya visto el vídeo, no hace nada en clase. Y aparte, utilizamos también las redes sociales para promocionar, para avisar de la salida de los vídeos y para hacer preguntas control. No nos ha dado tiempo a analizar todos los datos que queríamos analizar porque la IP del proyecto está de baja maternal, pero al menos os podemos traer eso que yo pensaba que se iba a ver mejor, pero no se ve muy allá. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Hemos grabado los vídeos, la experiencia fue el año pasado, en el segundo semestre, primer semestre y segundo semestre del curso pasado y al menos en la asignatura de kinesiología, la de segundo, la verdad es que la aceptación ha sido súper buena de los vídeos. Ah, muy bien de tiempo. Tenemos un 72% de visualización. Hay vídeos que han tenido 1.700 visualizaciones, que no nos lo creemos ni nosotras. Los vídeos están colgados tanto en el canal del laboratorio como en el canal de la UPM y las visualizaciones, el que menos habrá tenido en torno a unas 500, a 1.700 y no hemos hecho esta experiencia en todos los grupos. Han sido solo dos grupos, unos 80, 90 alumnos, cuando el curso completo es el doble de alumnos. Así que las primeras sorprendidas somos nosotras. La aceptación en general, el nivel de satisfacción, lo podemos ver ahí, es casi de 4 sobre 5, porque lo que hemos podido procesar hasta el momento son las encuestas que les hicimos al final del curso a ellos, una escala de 0 a 5 y os puntuaban tanto la satisfacción general del proyecto, la utilidad para el aprendizaje, la ayuda del profesor, la utilidad de los vídeos y la utilidad de Instagram, que ha sido la red más social utilizada. En Instagram poníamos tanto resúmenes de los vídeos como en las historias, las historias de Instagram, les hacíamos preguntas de precisamente lo que se veía en los vídeos. Y es verdad que un punto a mejorar va a ser la utilización de esa red social, porque es con lo que menos contextos están ellos, pero en general las puntuaciones han estado todas por encima de 3, incluso la utilidad para aprendizaje un 4 y pico, o sea que vamos a seguir haciéndolo porque la aceptación entre el alumnado es buena, nos casa perfectamente, nos cuadra perfectamente porque nos permite ir mucho más rápido en clase, ellos ya vienen con los ejercicios básicos hechos, más o menos entendidos, si hay dudas son muy concretas y ya, que son 5 minutos. Ya he visto que lo has llevado con total exactitud. Muchas gracias. Muchas gracias. Cambiamos ahora de tercio, nos vamos a la Escuela de Ingenieros Navales, don Jesús María Gómez Goñi nos va a presentar un trabajo acerca de Aula Invertida y Gamificación en la Asignatura Básica de Matemáticas y Física. Buenos días, también me sumo a los agradecimientos sobre todo por la cuestión de los proyectos de innovación educativa que creo que efectivamente es una característica que convendría conservar en la universidad. Yo voy a hablar en representación de un grupo que se llama Innovafim y que es de innovación educativa en asignaturas de matemáticas y física. Sobre todo de primer, o sea, de primero y de segundo curso pero hay alguna asignatura de máster también. Somos profesores casi todos de Ingeniería Navar pero hay un profesor de la Escuela, a ver si lo digo bien, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación también de matemáticas. Asignaturas que han estado involucradas en el proyecto han sido ocho casi todas ya digo de grado pero hay una de máster y como solo tengo cinco minutos pues voy a intentar hacer como cuatro flashes fundamentales de lo que hemos hecho. Primero hay una ley invertida o sea, un curso una asignatura completa con una ley invertida en segundo curso de cálculo 3. Este año hemos completado un poco la cosa es el tercer curso que se imparte con esta metodología y queremos en el futuro seguramente para el año que viene complementarlo con algo más de gamificación con preguntas en clase también. En cuanto a la aula invertida en primer curso no somos partidarios de hacer asignaturas completas en primero que sean de aula invertida no nos parece sobre todo en física y matemáticas pero sí que hay algunos temas que son susceptibles y que hemos intentado ir elaborando como son algunos temas de repaso cosas que se supone que saben anteriormente temas que son más o menos mecánicos un ejemplo por ejemplo los métodos de integración que no es conceptualmente complicado pero sí que bueno pues lleva tiempo en clase y se pueden dar así y algunos ejercicios que también se pueden hacer. Este curso hemos puesto desarrollado un curso de nivelación para nuestros alumnos en principio es un curso cero que está completamente online que tiene dos temas de matemáticas y dos de física. La verdad es que hemos tenido un fracaso bastante rotundo porque de 120 alumnos nuevos han seguido el curso de una manera u otra pues 25 y lo han completado solamente 8 así que bueno en fin los que lo han completado dicen que está bien pero o sea lo cual nos bueno nos da cierta satisfacción pero en el fondo bueno vamos a intentar ver cómo conseguimos mejorar eso para que prácticamente todo el mundo lo pueda hacer. Sí que nos han dado algunas observaciones con respecto a temas de física para completarlos y bueno pues lo intentaremos hacer. En cuanto a la gamificación sobre todo hemos intentado extender las preguntas en clase porque vemos que cada vez más faltan a clase y yo creo que eso es una cosa que hay que intentar corregir de alguna manera porque en clase hay muchas cosas que se pueden desarrollar. Sí que hemos visto como así novedad es que normalmente les preguntamos cosas como muy complejas son ejercicios que involucran un montón de conceptos un montón de aplicaciones etcétera etcétera y sin embargo vemos que esos son capaces de hacerlo pero sin embargo las cosas más sencillas conceptos mucho más fáciles en principio teorías fáciles pues no los controlan. Entonces bueno estamos bastante preocupados con ese asunto y entonces en esas preguntas intentamos compensar eso que luego en los ejercicios más complicados pues a lo mejor no se trabaja tanto y de hecho en alguna asignatura hemos hasta hecho un cuestionario bastante completo creo tener unas 30 preguntas que van un poco a la raíz del problema y ver qué tipo de conceptos tienen que trabajar o no así que bueno pues eso es todo muchas gracias y espero no haberme pasado No, no, que va que va, que va vamos muy bien en tiempo lo cual nos dará lugar a poder hacer preguntas al final cambiamos otra vez y vienen ahora cinco presentaciones desde la Escuela de Ingenieros Industriales la primera de ellas la trae doña Graviela Sansi Grevidal y se titula Introducción a la computación científica en asignaturas de matemáticas para ingeniería Buenos días muchas gracias bueno me sumo a los agradecimientos creo que estos pequeños proyectos son un estímulo para que intentemos hacer cosas de utilidad para mejorar la calidad de la enseñanza de nuestros estudiantes hay una cosa que es evidente que los estudiantes han cambiado mucho y nosotros cambiamos un poquito más de espacio y tenemos que adaptarnos no vamos a explicar cosas más menos difíciles ni nada pero si vamos a explicarlas de otra manera nosotros pretendemos en el grupo de innovación que yo represento hoy pretendemos transmitir a los estudiantes de ingeniería que las matemáticas tienen una utilidad práctica en el que hacer cotidiano de un ingeniero más allá del interés académico nuestros estudiantes suelen tener gusto por las matemáticas pero sin embargo piensan que las matemáticas son asignaturas difíciles que son interesantes que son un reto que sirven para formarse intelectualmente pero que luego no se aplican entonces queremos revertir un poco esa idea y lo que hemos hecho ha sido planificar unas prácticas de computación científica en las que ya desde primero los alumnos se enfrenten a problemas reales en la primera intervención que se les hace les hace ver que los sistemas lineales que les parecen tan abstractos están presentes en todos los procesos que se desarrollan a su alrededor móvil luz en fin cualquier satélites cualquier cosa entonces lo que hemos hecho ha sido organizar unas prácticas con aula invertida ¿cuál era el problema con el que nos enfrentábamos? nos enfrentamos con asignaturas sumamente numerosas en las que no se puede dedicar excesivo tiempo a esta preparación entonces lo que hemos hecho ha sido aplicar aula invertida de forma que a los alumnos se les proporciona con antelación un guión muy detallado para que trabaje la práctica por su cuenta normalmente es un guión que bueno lo hemos desarrollado con ayuda de un becario son unos guiones que están muy bien escritos están muy bien organizados dirigen muy bien el trabajo pero el alumno hace todo el trabajo solo desde el principio es decir no hay ninguna clase en la que se le inicia al uso del programa sin embargo esto no ha creado problemas nosotros hemos puesto pues en Moodle foros de dudas foros de consulta tutorías con ellos normalmente no necesitan esa ayuda y luego el día de la práctica se desarrolla como si fuese un examen es decir ellos han preparado previamente un guión el que no ha trabajado el guión cuando llega a la práctica está perdido se les da un problema se les da un cuestionario de Moodle resuelven su cuestionario normalmente hacemos dos prácticas entonces las asignaturas que de momento hemos con las que hemos trabajado en este proyecto han sido asignaturas de primero que es más difícil meterles en en la computación hemos empezado con álgebra y luego hemos hecho una experiencia un poco distinta en una asignatura de segundo en la que lo que hemos planteado es una técnica un poco mixta entre aula invertida y trabajo colaborativo es decir que los alumnos tenían que preparar por su cuenta también unos guiones de prácticas pero los preparaban en grupo y luego en el aula se les planteaba un problema normalmente era un problema de modelización muy sencillito tenía una parte teórica el problema y una parte práctica que tenían que resolver entonces bueno pues la experiencia ha sido por lo general bastante satisfactoria la experiencia en álgebra se ha hecho en el primer semestre de este curso por lo tanto acaba de terminar todavía no tenemos resultados pero tenemos resultados de las notas parciales que han obtenido que han sido bastante buenas pero no tenemos todavía la encuesta de satisfacción porque todavía no ha terminado el curso pero el año pasado sí la encuesta de satisfacción con los grupos piloto de ampliación de cálculo fue muy buena y este año vamos a repetir la experiencia entonces bueno pues lo que queremos es eso transmitir a los estudiantes que las matemáticas se utilizan que de alguna manera ellos tienen que saber programar tienen que saber resolver cosas tienen que tomar iniciativas y desde luego la sensación que tenemos que es lo que nos ha parecido muy positivo es que los alumnos se han sentido comprometidos con su propio aprendizaje nos han dicho que entendían muchísimo mejor las asignaturas teóricas después de las prácticas y en general nos han animado a continuar con esta experiencia entonces bueno pues esto es todo y muchas gracias por vuestra atención y gracias a la universidad por supuesto muchísimas gracias el siguiente proyecto lo presenta don Emilio José González Gómez también de la Escuela de Ingenieros Industriales y tiene el título de implementación de la metodología de la invertida en la asignatura de reactores químicos bueno buenos días a todos y me uno también a las felicitaciones a la UPM tanto por organizar estas jornadas como por plantear la convocatoria de proyectos de innovación educativa bueno yo voy a hablaros un poco de un proyecto de innovación educativa que desarrollamos en el grupo de innovación educativa de innovación en ingeniería química de la Escuela de Ingenieros Industriales es un proyecto cuyo objetivo fundamental es implementar la realidad digo la obra invertida en la asignatura de reactores químicos la cual se imparte en el tercer curso del grado en ingeniería química y que es una asignatura pues muy práctica con mucho cálculo entonces bueno lo primero que hemos hecho fue seleccionar aquellos temas en los que considerábamos que podríamos utilizar esta metodología dado que era la primera vez que se hacía pues hemos optado por aplicarla en temas introductorios en temas de repaso fundamentalmente en temas de repaso como la parte de cinética y estequiometría que intervienen en el diseño de reactores y luego lo que serían las ecuaciones más básicas del diseño de un reactor químico bueno para ello pues hemos elaborado diferente material entre el que podemos destacar pues las screencards que no son más que vídeos muy cortitos con contenidos teóricos de la asignatura pero también con ejercicios resueltos algunos de ellos utilizando una digitalizadora simulando un poco pues el desarrollo del ejercicio en papel con lápiz y papel o incluso capturando la pantalla pues de directamente a través de un powerpoint o de un si en el caso de utilizar algún software específico tipo Excel o MATLA pues capturando la resolución del ejercicio a su vez también pues hemos elaborado diferentes textos con explicaciones teóricas sencillas y la resolución de problemas y a su vez pues lo que hemos hecho fue elaborar diferentes cuestiones tipo test son test relacionados con los conceptos que se ven en el vídeo entonces bueno la metodología que hemos seguido pues es un poco la propiedad de la aula invertida pero también hemos incluido la metodología de gamificación y de instrucción por pares ¿en qué consiste esto? bueno pues lo que lo que hacemos es proporcionarle ese material que elaboramos a los alumnos ellos visualizan estos vídeos trabajan con esa con esa documentación y nosotros en clase lo que hacemos es pues los primeros 10-15 minutos de clase pasar un test de concepto un test de concepto con preguntas con respuestas múltiples donde pues utilizando aplicaciones como Cajuto como Mentimeter pues vemos a tiempo real cuál es la respuesta de los alumnos entonces en función de si hay disparidad en las respuestas o no pues lo que hacemos es generar un pequeño debate entre ellos para que ellos mismos consigan averiguar cuál es la respuesta correcta en el caso de que pues no llegan a la solución correcta pues se explica cuál es la respuesta adecuada y por qué bueno hasta el hasta el bueno no tenemos resultados de la evaluación puesto que aún no no se ha llevado a cabo pero sí que en estos una vez que hemos finalizado estos dos temas pues pasamos una encuesta de satisfacción a los alumnos y bueno algunos resultados son que bueno el 85% conocían la metodología de la invertida de hecho el 65% ya habían participado en experiencias similares el 70% lo consideran interesante en el caso de la asignatura de reactores y además consideran que incrementa la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje un 60% considera que debería ser extendido a más temas de la asignatura bueno en función de cuáles sean los resultados de la evaluación una vez comparados con los de años anteriores pues veremos si es factible extenderlo a más temas porque como digo esto es una experiencia piloto solo con temas introductorios nos da un poco de miedo porque es una asignatura crucial para un ingeniero químico y como era la primera vez que lo hacíamos pues la verdad es que arriesgar a más temas a mí personalmente me preocupa en cualquier caso lo que sí que hemos observado es que hay que introducir mejoras porque nosotros subimos los vídeos a Moodle y no tenemos un control de las visitas y entonces creo que eso es interesante saber cuánta gente ve los vídeos y por otro lado también consideramos que es importante incluir algún tipo de pregunta de autoavaluación bien durante los vídeos de forma que tengan que contestarlas a medida que va avanzando el vídeo y que si no la contestan no puedan continuar o bien al final del vídeo y bueno esto es todo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias por la presentación el siguiente proyecto lo presenta don Francisco Ismael Díaz Moreno también de la Escuela de Ingenieros Industriales y lleva por título potenciando las competencias transversales de los ingenieros químicos del futuro rediseñando la docencia en la ingeniería de procesos y productos bien muchas gracias por la invitación en estas jornadas y gracias por darnos la oportunidad de contar un poco lo que hacemos en nuestro grupo de innovación educativa tanto el proyecto anterior presentado por el profesor Emilio González como este han sido desarrollados por el grupo de innovación educativa EIC Education and Innovation in Chemical Engineering nuestra misión la tenemos clara desde el año 2013 que establecimos este grupo y es como leís ahí establecer mecanismos para un aprendizaje activo integral del alumnado y esto lo hacemos de forma sistemática en asignaturas tanto del grado de ingeniería química como del máster en ingeniería química de las escuelas industriales el caso que os presento bueno aunque no se ve muy bien alguna de la tipografía os pido disculpas por ello es el rediseño de una asignatura de cuarto de grado en ingeniería química que se denomina ingeniería de procesos y productos el enfoque clásico que es el que veis en el bloque de la izquierda en morado era un aprendizaje secuencial donde la asignatura tenía cuatro bloques fundamentales dos de introducción fundamentos de modelización de propiedades físicas y fundamentos de simulación de procesos y luego hacían una aplicación práctica de estos fundamentos para hacer el diseño de un producto químico y el diseño de un proceso químico tras el análisis de lo que habíamos hecho en los últimos tres, cuatro años en esta asignatura nos dimos cuenta pues bueno de que había cosas que podíamos mejorar lo primero es que en los bloques fundamentales los alumnos estaban muy poco motivados y eso yo creo que en cierto modo también era culpa nuestra porque el aprendizaje lo centrábamos en el profesor éramos nosotros mediante los que con clases expositivas pues les inundábamos a los alumnos un montón de conocimiento que ellos pues en ocasiones se aburrían siendo sinceros lo siguiente que vimos que podíamos mejorar era que los alumnos no tenían un conocimiento global de la materia sino que lo que veían eran como vallas que tenían que ir superando para pasar la asignatura y su principal valla era ese fundamentos teóricos y ellos veían que si pasaban ese bloque bueno la asignatura ya iba sola y prácticamente nos miraban hacia atrás es decir no había un aprendizaje global ¿qué es lo que hemos hecho con este proyecto de innovación educativa? lo que tenéis en el bloque de la izquierda hemos intentado introducir un aprendizaje basado en proyectos donde ellos directamente desde el primer día estén trabajando sobre uno de esos bloques que en la aproximación clásica tenemos al final es decir que son los casos aplicados hemos generado unos proyectos donde tienen que hacer diseño de procesos y diseño de productos de una forma integrada y que como consecuencia de esos proyectos tengan la necesidad de los fundamentos que les contamos anteriormente estos fundamentos los hemos en cierto modo sacado del aula hemos creado un curso Moodle con bastantes videotutoriales screencasting y bastantes ejercicios resueltos para que ellos puedan trabajar en casa y necesiten ese conocimiento para luego venir al aula y resolver los trabajos prácticos que allí hacemos y hemos bueno como dice sería el bloque amarillo el bloque azul es el enfoque basado en proyectos y luego estamos introduciendo unas pequeñas actividades de gamificación al final donde entre ellos se evalúen la parte de diseño de productos y diseño de procesos con un pequeño juego en el que unos toman el rol de inversores y otros de comerciales y su nota en estos trabajos se ve modificada por cuánto dinero han conseguido unos y cuánto lo bien que has invertido y cuánto dinero has conseguido de tu tecnología y nada más espero haber estado en tiempo si, si perfectamente muchísimas gracias el siguiente proyecto lo presenta también de la Escuela de Ingenieros Industriales don Andrés Sotero Marnotes y lleva por título implementación de mecanismos de autocorrección de problemas y de generación de itinerarios adaptados sobre plugins en Moodle en fundamentos de electrónica aquí está bueno pues muchas gracias por la invitación también a presentar el proyecto aquí como pueden ver por el título creo que nuestro proyecto se escapa un poquito de las apuestas más centradas en el aula invertida que estamos viendo hoy porque nosotros lo que digamos nuestro objetivo final lo que pretendemos con el proyecto es la generación de itinerarios adaptados adaptativos pero orientados sobre todo a la parte de evaluación continua de la asignatura la asignatura en la que nos hemos centrado dentro de nuestro grupo de innovación en electrónica industrial es fundamentos de electrónica que es una asignatura troncal del grado de ingenieros de tecnologías industriales así como del grado de ingeniería química y de organización industrial y es una asignatura que en su conjunto tiene del orden de 600 alumnos 600 alumnos a los que para los cuales es una necesidad o tenemos como necesidad realizar una buena evaluación continua para como hacemos todos como pretendemos todos tratar de anticiparnos a los errores que no los cometan en el día del examen sino que sean conscientes de sus puntos débiles antes de ese día final y puedan mejorar su aprendizaje de manera continua a lo largo de todo el cuatrimestre el problema es que con cantidad de alumnos hacerlo como se ha hecho tradicionalmente con pruebas de evaluación con un examen un día es muy complicado porque si le puedes decir van bien vas mal tienes esta nota pero no puedes identificar de manera concreta qué elementos son deberían mejorar o dónde deben centrarse para alcanzar los resultados que esperamos al final entonces bueno pues el objetivo que tenemos a nivel ya más concreto dentro de este proyecto de innovación es pasar parte de esa evaluación continua a Moodle y sobre los resultados de o proponiéndoles una serie de ejercicios a realizar sobre Moodle poder bueno pues detectar al menos los errores más comunes los errores que después año tras año estamos cansados de ver en el examen para realizar esto lo que hemos implementado es en un proyecto que bueno se realizó en la convocatoria anterior implementamos una primera versión de una serie de plugins que están orientados a la captura de proyectos bueno pues que nuestro ámbito son o de perdón de ejercicios que nuestro ámbito son comunes como son pues en el ámbito de los sistemas digitales la captura de cronogramas de diagramas de estado en el ámbito de los sistemas basados en microprocesador la captura de diagramas de flujo de algoritmos y similares entonces bueno pues eso como les digo lo implementamos en un proyecto anterior hicimos una primera versión que era susceptible de mejorar este año lo hemos mejorado lo hemos hecho más usable por los alumnos también pensando en dispositivos móviles y lo hemos integrado dentro de un servidor de Moodle propio que tenemos en el centro de electrónica industrial bueno pues para poder hacer pruebas con alumnos antes de pues ir a a solicitar el soporte del gate para tratar de integrarlo en la plataforma de Moodle de la UPM y una vez mejorado el plugin integrado nos hemos centrado en ver como el propio plugin o los distintos plugins generan los resultados y en realizar un análisis de los mismos el objetivo que tenemos es como les digo hacer una corrección automática identificar aquellos errores que son más comunes o que el 90% de los alumnos por decir una cifra comete en el examen final entonces para ello lo que se nos ha ocurrido es integrar los plugins con herramientas de detección de plagio al final estas herramientas de detección de plagio pues realizan la detección de ciertas estructuras buscan estructuras que se repiten en el código o en la solución que proponen los alumnos y normalmente las utilizamos para ver si se ha copiado pero se nos ocurrió la idea dijimos bueno pues sí por qué no utilizar estas herramientas para comprobar o para comparar el resultado que introduce el alumno en alguno de los ejercicios con resoluciones correctas y resoluciones incorrectas pero que tienen las estructuras de error típicas que ellos cometen al final y en ese es el punto en el que estamos realizamos la integración con las herramientas de manera satisfactoria y ahora estamos introduciendo estos ejercicios de ejemplo para realizar esta comprobación les tengo que decir no hemos llegado tan hasta el final o no hemos podido implementar todo porque el día a día después de la integración en Moodle la programación en Javascript tiene un componente técnico como se imaginan el proyecto al final por debajo bastante bueno de programación bastante fuerte y bueno pues los avances no son todo lo rápido que hubiésemos querido por lo tanto como resultado no vamos a tener una integración total no vamos a tener aún un plugin funcional al 100% que permita pues la generación de esta esta detección de los errores típicos y la generación de itinerarios pero sí que al menos vamos a poder probar el concepto para tomar la decisión de el año que viene tratar de ir un paso más allá y finalizar la autocorrección y eso es eso es en lo que nos hemos centrado muchísimas gracias el siguiente proyecto viene también de la escuela de industriales lo trae don Jorge Portilla Berrueco y es inversión en prácticas en fundamentos de electrónica muchas gracias muchas gracias a todos por asistir gracias a la organización por organizar estos proyectos y por las jornadas yo voy a hablar también de un proyecto de inversión de aula pero en este caso en prácticas la misma asignatura que ha comentado mi compañero Andrés como ya ha comentado él uno de los bueno de los retos que supone la asignatura es la gran cantidad de alumnos que tenemos entonces en la asignatura tal y como está planteada tenemos tres bloques de distinto enfoque electrónica digital electrónica analógica y sistemas de microprocesadores cada uno de estos bloques cuenta con sus propias prácticas y luego además cuentan con un trabajo que en este caso es voluntario entonces lo que hacemos en la asignatura pues en las prácticas intentamos por supuesto como la mayoría de los profesores aplicar los conocimientos que han adquirido en las clases teóricas y el problema que hay es que con las dimensiones con las que nosotros funcionamos por ejemplo en la asignatura del grado ingeniería de tecnologías industriales que hablamos de 450 alumnos más luego los químicos y los de ingeniería de organización pues al final disponemos de slots de dos horas para cada grupo de 20 alumnos para poder dar una práctica y luego de forma voluntaria hacen el trabajo entonces nos dimos cuenta de que sobre todo para las personas que van a ir luego por la especialidad de electrónica lo que les da tiempo a aprender o hacer de manera práctica en la in situ en el laboratorio está muy limitado y como luego de forma voluntaria muchos alumnos no hacían el trabajo al final la parte práctica de la asignatura se quedaba corta entonces se nos ocurrió y también alentados por otras jornadas a las que hemos asistido organizadas por la universidad donde se hablaba de inversión de aula y donde se comentaba que uno de los puntos donde se podía aplicar muy bien la inversión eran las prácticas intentamos ver cómo podíamos invertir esas prácticas de fundamentos en este proyecto nos hemos enfocado en el bloque de sistemas microprocesadores con el objetivo de que si la experiencia sale bien ampliarlo a digital y analógica como la asignatura tiene muchos alumnos el primer piloto lo vamos a aprobar en el grupo de ingenieros químicos que es del orden de 60 alumnos que es en el segundo cuatrimestre y para ello lo que hemos hecho es basarnos en lo que ya habíamos desarrollado en otro proyecto de innovación de categoría previa precisamente orientado a las prácticas de microprocesadores que es utilizar el hardware que ellos que al final la cuestión era el reto que teníamos era cómo hacer que los alumnos fuesen capaces de tener una experiencia similar a las prácticas que hacemos en clase en el laboratorio pero en casa sin tener que contar con 450 elementos hardware que los alumnos se tienen que llevar a su casa para trabajar que claro eso a nivel de coste y recursos es inmanejable digamos que al final lo que tenemos es un sistema parecido a este que está basado en Arduino por cuestiones que en su día nos costó mucho decidir por la complejidad de la asignatura del nivel de los alumnos y de cómo manejar su introducción a los sistemas microprocesadores pero una vez que decidimos usar este sistema desarrollamos esta placa que pueden ver aquí que tiene una serie de elementos que hacen que tengas que tratar con cuestiones básicas de sistemas embebidos desde el principio como no tenemos 450 placas de estas dijimos seríamos capaces de generar un modelo que los alumnos puedan simular en casa e incluso si tuvieran una placa pudiesen programarlo entonces lo que hicimos con ayuda de un becario fue hacer una selección de herramientas que nos permitiesen jugar con esto con una serie de características de que no tuvieses que pagar licencia de que fueran suficientemente potentes de que te permitiesen trabajar en el orden en el que lo hacemos y encontramos una encontramos dos de hecho pero al final nos quedamos con una que es esta que se llama Tinkercat donde lo que hemos hecho es desarrollar unos modelos equivalentes a los circuitos que hay en esta placa y que te permiten programar el micro simularlo encender leds hacer que un altavoz suene por ejemplo usar un micrófono y tener y digamos que el alumno sea capaz de realizar la práctica que hacemos en el laboratorio que es muy guiada pero en casa con la ayuda de unos vídeos que estamos grabando actualmente estamos con los guiones y estamos usando el estudio de grabación que tiene la escuela para ello de tal manera que en las dos horas de prácticas que tenemos reservadas podamos ir mucho más allá y hacer todas esas cosas que luego siempre nos quedamos con ganas y que vemos que los alumnos presentan carencias en los siguientes niveles de la asignatura que en el fondo dejábamos reservadas para el trabajo porque luego finalmente los alumnos muchos de ellos al final no ven entonces ahora mismo estamos ya lo tenemos montado vamos a hacer los vídeos y ya les digo vamos a hacer el piloto en fundamentos de los químicos y en base a la experiencia que yo creo que va a ser positiva pues lo aplicaremos en el grado de ingeniería de tecnologías industriales en el año que viene muchas gracias muchas gracias esto viene también de la escuela de ingenieros de minas y energía lo trae don Anastasio Pedro Santos Llanguas es y lleva por título enseñanza de resistencia en materiales y mecánica de medios continuos en grado y máster a través de aula invertida voy a poner el cronómetro porque suelo tener tendencia a enrollar yo te aviso si no vale bueno buenos días a todos comenzar por agradecer a la universidad a través de la convocatoria de proyectos el que nos suministrara medios para la realización de esto y a la universidad también por las jornadas en las cuales nos encontramos ahora en vista de los resultados que se habían obtenido en una asignatura que se imparte en segundo de la escuela de ingenieros de minas y energía en todas las titulaciones que es tecnología de materiales que engloba ciencia de materiales y resistencia de materiales con un descenso el año pasado con respecto al año anterior en los resultados pues se decidió solicitar un proyecto de innovación educativa para implementar el sistema de aula invertida en los cuatro grupos de los que se dispone en realidad de los cuatro grupos dos de ingeniería de la energía y dos de graduado en ingeniería en tecnologías mineras se ha tomado un grupo como grupo de control en el cual se siguió impartiendo la docencia por el sistema tradicional y en el otro se en los otros dos uno de cada una de las titulaciones se procedió a implementar el sistema de aula invertida esquemáticamente tenemos en la parte de la derecha en la línea superior lo que era el aula tradicional donde en Moodle ya se disponía de presentaciones resúmenes problemas resueltos y exámenes resueltos de otros años y para la parte del aula invertida lo que se hizo fue grabar vídeos tanto con las explicaciones teóricas como con desarrollo de problemas con una tableta digitalizadora para que vieran como se iban aplicando los conceptos que ya se habían estudiado con todo ello los alumnos debían de acudir a clase con los vídeos visualizados podían disponer de la parte de las presentaciones a través de Moodle y en el aula lo que se hacía era durante una primera parte diez minutos resolver las dudas que hubieran surgido y con posterioridad puesto que las asignaturas o la parte de resistencia de materiales es una parte eminentemente práctica lo que se hacía era resolver los problemas en grupo y luego salían los propios alumnos a la pizarra al inicio se sometieron se sometieron a los cuatro grupos a un control de homogeneidad para ver que la situación de partida era más o menos similar y lo que se fue controlando fue los conocimientos que iban adquiriendo a través de uno o varios test en cada uno de los cinco temas que se impartían de modo que el número de veces que podían realizar el test era infinito y lo que teníamos que conseguir era que obtuvieran la respuesta adecuada eso nos permitía a nosotros controlar donde se producían más fallos para volver a incidir en la parte de la clase en esos aspectos y ellos ir repasando los conceptos que habían estudiado cuando conseguían superar esos test se liberaba material de la siguiente sesión todo esto para lo que era el grupo experimental los alumnos del grupo de control tenían toda la información colgada en Moodle desde el principio bueno el seguimiento paradójicamente mientras que los de ingeniería de la energía entran con una mejor una nota media más alta fue mayor en lo que era la parte de tecnología minera y el seguimiento de los vídeos tal y como se ve en la gráfica de abajo en los primeros estados fue alto en los a medida que ya nos acercábamos a los exámenes finales se hacían dos parciales que liberaban cada una de las partes en la parte final nadie o casi nadie volvía a mirarlo yo creo que es un fallo habría que decirles que que también están disponibles los vídeos para el trabajo pero como ya tienen liberada toda la materia iban directamente al al material en pdf que se les había dado y se olvidaban de visualizar los vídeos y este año pretendemos implementarlo en todos los grupos con las mejoras que o los fallos que hemos ido detectando en el año pasado que fue un año de rodaje muchas gracias muchas gracias cinco minutos justo si perfecto el siguiente proyecto viene de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial lo trae don Jesús Caja García y tiene por título la implementación de la metodología de la invertida mediante e-learning en los contenidos prácticos de asignaturas de la ETSID muchas gracias lo primero felicitar a la Universidad Politécnica por la celebración de estas jornadas lo que nos permite mostrar lo que hacemos y sobre todo ver también lo que hacen otras escuelas bueno este proyecto surge a través de la necesidad detectada por los profesores del área de ingeniería de los procesos de fabricación las que vemos que en la mayoría de prácticas que nosotros realizamos en un laboratorio en concreto de fabricación mecánica donde tenemos una serie de máquinas y herramientas debido también al número muy elevado de alumnos que tenemos de media en clase que son unos 150 y a que ese laboratorio solo tiene 16 puestos tenemos que impartir prácticas sin haber dado el contenido teórico de las mismas en este caso eso nos obligaba a que tuviéramos que crear una parte importante del trabajo de prácticas a impartir esa teoría para que el alumno comprendiera lo que iba a hacer en este momento existía un guión de prácticas pero aún así los alumnos no trabajaban lo suficiente con él o no comprendían exactamente todo lo que en ese guión había para ello lo que hemos hecho ha sido desarrollar un software utilizando en este caso Adobe Director hemos desarrollado un entorno virtual que permite a que los alumnos puedan realizar la preparación previa de esas prácticas es decir realizar un training de las mismas en su casa mediante un ordenador y una conexión de internet ese software como he dicho está implementado en Adobe Director y en Flash hemos seleccionado ese software porque permite desarrollar aplicaciones multimedia de muy elevada calidad y la implementación de vídeos y de audio con ellas y podemos realizar comunicación entre el alumno y la aplicación utilizando sistemas de Javascript la aplicación que hemos desarrollado la tenemos aquí ahora mismo nos permite realizar las prácticas de tres asignaturas que son las que más alumnos tienen de nuestro área de ingeniería de los procesos de fabricación cerca de unos 900 la estructura es común a todas las prácticas que nosotros hemos ido realizando existe una primera descripción de la práctica para que los alumnos comprendan qué se va a hacer qué es lo que pretendemos conseguir con esa práctica definimos los apuntes o la base teórica necesaria para poder ejecutar esa práctica con diferentes pequeños ejemplos ya resueltos en esa misma aplicación y asimismo les informamos de todos los otros posibles enlaces a web vídeos fuera de esa aplicación que hemos desarrollado que podrían llegar a consultar o biografía también una vez que tienen la base mínima teórica para poderse ir abordando ejemplos un poquito más concretos o más grandes pues ya tenemos ejemplos en los que se les va a ir guiando cómo lo tienen que hacer y el alumno en algún momento tendrá que dar alguna pequeña solución para plantearlo en otros casos podemos emplear vídeos por ejemplo este es uno de los que utilizamos para la programación de una pequeña célula de fabricación en la que lo que le indicaríamos después de ver este vídeo es que tendría que ejecutar el programa necesario para programar los movimientos de este robot que ahora mismo tenemos en este caso una vez que han hecho todos los pequeños ejemplos han comprendido la base teórica al final el software cuenta con un pequeño apartado de autoevaluación en lo que nuestro objetivo es evaluar que realmente los alumnos han comprendido todo lo que queríamos transmitir en esa preparación previa a las prácticas para ello contamos con una serie de preguntas ya bien sea de tipo numérico ya bien sea de tipo test la cual los alumnos seguirán respondiendo en caso de que la respuesta fuera incorrecta el software les llevaría directamente a donde está el contenido adecuado para que aprendieran de ese error y lo pudieran aplicar de manera adecuada actualmente estamos trabajando para que estas notas que sacaremos de la autoevaluación se mandaran de manera automática al profesor de prácticas y que tuviéramos en cuenta esta parcela de la evaluación este training que tienen de las prácticas en la nota final de las prácticas de nuestra asignatura no hemos podido hacer todavía ninguna experiencia piloto ya que todas las asignaturas se imparten en segundo semestre en nuestro caso pues nada más muchas gracias muchísimas gracias y el último proyecto viene de la escuela técnica superior de ingenieros aeronáuticos y del espacio lo trae doña María de la Nava Maroto y tiene por título minivideos educativos y otros recursos digitales en el aula invertida para el desarrollo de la destreza comunicativa de la asignatura de PAC English for Professional and Academic Communication Muy buenos días a todos me sumo a los agradecimientos y especialmente voy a agradecer al GATE por su inestimable ayuda porque sin ellos tampoco ni siquiera esta presentación sería posible quiero decir que nosotros en realidad pertenecemos a casi todas las profesoras que participamos al departamento de lingüística aplicada a la ciencia y a la tecnología por lo tanto estamos en varias escuelas y estamos yo en concreto vengo de telecomunicaciones pero la directora del proyecto que es quien debería haber estado hoy aquí procede de aeronáuticos y vamos a predicar con el ejemplo y voy a poner el vídeo que la directora nos ha grabado con ayuda del GATE y posteriormente si quieren podré responder yo a las preguntas ¿esto se oye? porque si no se oye ahí tenemos un problema ¿se estaba puesto? ¿pero esto no? para poder oírlo y si no se oye así y si no se oye y si no se oye así así y si no se oye así y si tiene para el desarrollo de la destreza comunicativa oral en la asignatura EPAC, English for Professional and Academic Communication. Esta asignatura es obligatoria en todos los centros de nuestra universidad y exige un nivel umbral B2 para poder matricularse en ella. Participamos en él 10 profesores en total, 8 de diversos centros de la UPM, escuelas de ingeniería aeronáutica, del espacio, ingenieros industriales, informáticos, navales, de telecomunicación, facultad de actividad física y deporte. Todos los miembros de la casa pertenecemos al departamento de lingüística aplicada a la ciencia y la tecnología. También trabajan con nosotros dos profesoras externas, una de la Universidad Complutense de Madrid y otra de la Universidad Internacional de La Rioja. En cuanto a nuestro objetivo, tenemos el propósito de fomentar la práctica de la clase invertida y con ella el aprendizaje autónomo, cooperativo y centrado en el alumno, en materia de competencias transversales concretas, que son las que impartimos en la asignatura EPAC, es decir, soft skills comunicativas en lengua inglesa hablada. Elaboramos material docente con el vídeo educativo como principal herramienta didáctica. Fusionamos, por tanto, en la ola invertida con el aprendizaje mixto, lo que se conoce como blended learning, y nuestra innovación consiste básicamente en la combinación de ambos conceptos y de sus prácticas asociadas. Quizá el aspecto más novedoso de nuestro proyecto es que esas píldoras educativas, que se suministran en breves vídeos y en los materiales digitales complementarios asociados, se ensamblan finalmente en un libro electrónico modular. Esto es un concepto reciente introducido por la red de innovación docente de la UNED, de la mano de Emilio Letón, data de 2012. En cuanto a los beneficios, este libro electrónico modular ofrece múltiples ventajas. Sus contenidos son accesibles y reutilizables en contextos interdisciplinares y diversos. Se pueden visualizar desde cualquier dispositivo móvil en cualquier momento y se pretende alojarlos en una plataforma abierta y colaborativa. Es sintético, con densa información en pocos minutos. Su formato es familiar para los alumnos, favorece la implicación distente, la gestión de tiempo y recursos en el aprendizaje personalizado y autónomo. Es dinámico y motivacional, ya que recoge testimonios y experiencias de profesores y alumnos. Es interactivo y cuenta con efectos de animación. Puede ser dirigido a un público amplio, no solo a los alumnos de grado y máster, sino también a profesores y personal de mantenimiento, personal de servicio de la universidad, lo cual contribuye a la mayor internalización de la institución. En cuanto a las fases del proyecto, es un proyecto tripartito. Primero, consta de un desarrollo de contenidos audiovisuales, que posteriormente se pilotarán en el aula y, por último, hay una diseminación de resultados. Lo que se refiere a organización del material, lo vamos a hacer con un criterio temático. Hemos estructurado los contenidos en torno a dos grandes bloques, académico y profesional. En cada uno de ellos abordamos los géneros textuales más frecuentes, tales como el videocurrículum, la entrevista de selección dentro del bloque profesional y la presentación de proyectos, el proyecto de fin de grado, el proyecto de máster y la presentación oral para congresos en el bloque académico. Hay un género común en ambos bloques. Es la presentación oral abreviada en formato de elevator pitch, que es autopromocional dentro del bloque profesional y explicativa de postres científicos en el bloque académico. Todos estos contenidos dentro de cada bloque están secuenciados de igual manera. Primero, se ofrece un vídeo anticipatorio de esos contenidos, seguido de un vídeo motivacional y testimonial en el que se da cuenta de las dificultades experimentadas por docentes, discentes y profesionales a la hora de utilizar un género textual dado. Y hay también un vídeo instructivo que enseña de forma sucinta a manejar el género en cuestión. Por último, hay materiales de autoevaluación. Esperamos que los recursos y pautas proporcionados por este proyecto contribúen a liberar las aulas de explicaciones teóricas trasladables al entorno del aprendizaje individual y así las convierten en espacios de interacción donde predominan la comunicación auténtica, el debate crítico y la coevaluación. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Por esto, le acabamos lo que son las presentaciones de los distintos proyectos y les parece que pasamos al turno de preguntas. Les ruego que se identifiquen y si tienen una pregunta concreta para alguno de los ponentes que nos indiquen cuáles para poder ser más precisos en la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? En este momento dado, hemos ido hablando de los problemas con los que nos encontramos. Clases muy numerosas, falta de motivación, falta de asistencia, sea con metodologías modernas o con metodologías clásicas. Y yo creo que está bien que hagamos, que tratemos de atraer a los alumnos, de que vengan más a clase, de que participen. Pero hay cosas que son ajenas a este ámbito que yo creo que la universidad también se tenía que plantear porque para impartir una enseñanza de calidad no solo hay que innovar, hay que atender a otra serie de problemas que aquí han ido saliendo poco a poco. Yo, es una reflexión que hago y que cuando tienes clases en mi escuela, que no es de las más grandes, con 97 alumnos matriculados, todo aquello que nos contaron del nuevo espacio europeo de enseñanza superior se va al suelo, no sirve. ¿Ninguna otra pregunta? Pues yo creo que queda recogido y habrá que transmitirlo y sí, hay que buscar soluciones. Desde luego, yo creo que en cierto modo todas las ponencias iban, como tú decías, haciendo poco a poco incidencia de distintos problemas, tratando de buscar soluciones, pero tiene que ser algo global de la universidad la que vaya buscándolos. Pues sí, estoy convencido que es el de toda la universidad. Bueno, pues agradecerle su asistencia, la organización, la realización de jornadas y por mi parte nada más. Creo que pasamos a la siguiente mesa. Gracias. 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 Gracias.